Y escucha como dice Yo sigo siendo tu amigo Por siempre tú serás la mía Digan lo que digan Pero siempre entre tú y yo Surgió un problema Y lo cierto es que no estoy Pa' ese dilema No te pases, evita el roce Sigue en tu mundo, sigue en tu bonche Que yo te cojo en la Cuba Nos cogemos por el colegio Deja que yo termine aquí Espera que yo toque Deja que va en la marea Cuando nadie nos vea Y vete por el doble Ay, revíralo Deja que yo termine aquí Espera que yo toque Deja que va en la marea Cuando nadie nos vea Y vete por el doble ¡Vamos pa' allá! ¡Vámonos! ¡Venale! Sé que te sigues cortando mal El momento no llega Damos minutos y no te canses de esperar Luego resolveremos el problema Dime cuál es el asunto Se aparece un punto Avanza y no te miras Que al final Yo sigo siendo tu amigo Por siempre tú serás la mía Digan lo que digan Deja que yo termine aquí Déjate Espera que yo toque Y vete a que yo toque Deja que va en la marea Cuando nadie nos vea Y vete por el doble Revíralo Deja que yo termine aquí Ay, déjate Espera que yo toque Y vete a que yo toque Deja que va en la marea Cuando nadie nos vea Y vete por el doble Mira Pero siempre entre tú y yo Surgió un problema Claro Y lo cierto es que no estoy Para ese dilema No te pases Evite el roce Sigue en tu moto Sigue en tu noche Y nos cogemos en la cuba Nos cogemos por el doble Dice Camínalo Y nos cogemos por el doble Y nos cogemos por donde Y nos cogemos por el doble Y nos cogemos por el doble Mira Y nos cogemos por el doble Oye Vamos a ver Si el fútbol de Santa No tiene nada, Susana Dice Que se que tú te vas a tiburona Que se que tú te vas a tiburona Con la combinación de la bala Oye No tiene nada, Susana Nada Yo sé que tú te vas a tiburona Que se 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 que tú te vas a tiburona No tiene nada, Susana Oye Se que a partir de este año Voy a comerme la baña Oye No tiene nada, Susana Yo sé Con quién Yo sé que tú te vas a cargar, vamos, yo sé que tú te vas a cargar, vamos, yo sé que tú te vas a cargar, 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 yo sé que tú te vas a cargar Yo sé que tú te matas, gana, vamos, vamos Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma Yo sé que tú te vas, tiburona Yo sé que tú te matas, gana, yo me da tu tiempo, mami Dime que tú quieres Yo sé que son placeres lo que buscan, lo que quieren Eso me gusta a todas las mujeres Todo tiene su momento, todo tiene su razón Dime que tú quieres No quiere complicarme, quiere que me enreje Eso me gusta a todas las mujeres No me precipites si al final, si va a suceder, sucede Dime que tú quieres Ay, tú sabes lo que yo siento y yo sé lo que tú sientes Eso me gusta a todas las mujeres Ay, y recérmate los dos, corazón, no lo comentes Dime que tú quieres Nos vemos después de las doce, agarro el lugar y tú quieres Dime que tú te gusta a todas las mujeres Déjate el invento, espérate un momento y no me quemes Dime que tú quieres Ay, mano pa' arriba a los hombres, mano pa' arriba a las mujeres Oje, el aire junto a todas las mujeres Ay, pregúntasela a marigame Y que volá, dale Dime que tú quieres Oye Eso me gusta a todas las mujeres Y como dice Dime que tú quieres Ay, dímelo, dímelo, dímelo El aire junto a todas las mujeres Sube, sube Dime que tú quieres Y escucha como dice el coro Y no que yo termine aquí Déjate Y espera que yo toque Espera que yo toque Y no coge Y no cogemos con quien Marigame Oye Y no cogemos por el doble Se abrió la caja fuerte de los metales Y no cogemos por el doble Así nada más, como no Vamos Y no cogemos por el doble Y uno Y uno Dos Tres Y no cogemos por el doble Y no cogemos por el doble Mano para arriba a todo el mundo Y no cogemos por el doble Y no cogemos por el doble Sube, sube, sube Y no cogemos por el doble Sí Y no cogemos por el doble Y nos cogemos por el doble Así nada más Chao, chao Y nos cogemos por el doble Caminado Ahí nada más, gracias